Gracias por continuar con nosotros. La Alcaldía de Pasto adelanta censo con usuarios de las plazas de mercado. La intención es actualizar información para mejorar la atención y la seguridad. La Administración Municipal adelanta el censo de usuarios de las plazas de mercado con el objetivo de actualizar la base de datos de los propietarios de locales e identificar los puestos que se pueden entregar a nuevos interesados. A los usuarios de todas las plazas de mercado, Potrerillo, Tejardos, Puentes y Jongobito y a la ciudadanía en general, que estamos ya cumpliendo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Pasto-La Gran Capital. Una de ellas es hacer el censo en las diferentes plazas para actualizar la información real de los usuarios que están ocupando un espacio en los diferentes establecimientos. Esto cabe resaltar de que nosotros vamos a tener una base de datos donde sí tenemos datos reales de los que están ocupando y también los espacios que de pronto ya no lo estén utilizando o personas que hayan devuelto estos espacios, los podemos ofrecer a la ciudadanía en general para que ellos puedan venir a realizar una actividad, cualquier actividad económica, acorde al sector donde estén los puestos ubicados. Cabe recordar que por medio de nuestras plataformas, la página institucional y los diferentes medios del canal institucional, vamos a estar nosotros informando cómo va a ser la inscripción y cómo van a ser los sorteos para nosotros ofertar estos puestos. Se adelanta el censo en las plazas del Potrerillo, Tejar, Dos Puentes y Jongo Vito. Sin embargo, no todos los usuarios cuentan con la resolución de asignación y algunos presentan mora en el pago mensual del puesto. ¿Qué puestos se están utilizando? Porque prácticamente personas que ocupan puestos que no están asignados. Y la otra también es que tener la posibilidad de otra ciudadanía que quieren tener sus puestos acá para venir a comercializar sus productos, tengan esa actividad. Especialmente ahora que está muy difícil el tema de la pandemia, el tema del desempleo, muchas personas se han acercado a la oficina para querer tener un puesto. Entonces estamos haciendo eso para nosotros poderles dar un sitio de trabajo digno. Se tiene prevista la finalización de esta primera etapa en el mes de marzo del presente año. Posteriormente continuará a través de las plataformas web y medios de comunicación institucionales de la Alcaldía de Pasto. Tener dos cosas en cuenta y la una está muy muy clara. Sabemos que en el año anterior fue muy difícil para algunos usuarios el tema de la pandemia. Inclusive no están ocupando los puestos, ya sea porque siempre hay un porcentaje de tercera edad. Dentro de eso nosotros hemos hecho un corte a 31 de diciembre del 2019. Personas que estuvieron al día en el canon de arrendamiento, perfectamente nosotros les vamos a expedir la resolución. Pero sí también vamos a poner en cintura y también eso es un llamado de los usuarios que lo han hecho. Hay algunos de ellos que están al día, pero hay usuarios que deben el canon de arrendamiento 5, 6, 8, 10 años. Entonces con estas personas no quiere decir que vamos a expulsarlos, pero sí a cumplir el reglamento interno donde ellos tienen que comprometerse con un acuerdo de pago. Si ellos ya incumplen con todo lo que nosotros establezcamos desde la dirección de plaza de mercado, nos veremos en la obligación de expulsarlos. Pero por lo pronto tenemos que acabar todas las oportunidades que les vamos a dar a los usuarios para que ellos puedan ponerse al día. La actividad contribuye a la formalización del trabajo de muchos usuarios y familiares que derivan su sustento de la... Toda la ciudadanía que visiten y apoyen al campesino y a todos los usuarios que vienen a las plazas de mercado, tanto el mercado Potrerillo, Tejar, Dos Puentes. Y también para informarles que los días domingos ya se habilitó la plaza del Cananganó, donde estamos ofreciendo cualquier clase de producto. Y ustedes saben que acá son productos frescos y aquí tenemos una gran ventaja que todos los días tenemos oferta. La ñapa, eso siempre no falta en las plazas de mercado.